¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en Rush Wars. Seguimos aquí, aunque ya quedan nada, tan solo 14 días para que cierren este maravilloso juego. Así que vamos a darle unas últimas partiditas. Tengo aquí pendiente de jugar, sé que estos días no os he traído vídeo, no he podido, pero bueno, tampoco tengo compromiso de traeroslo todos los días, simplemente trato de hacerlo por voluntad propia, pero bueno chicos, disculpadme en el alma y estos días sobre todo voy a estar centrado en Pokémon Espada y Escudo, ya he grabado un par de capitulitos. Quiero jugarlo lo más rápido posible porque al final no me quiero spoilear y sé que veo otros youtubers que me pueden spoilear y no me apetece lo más mínimo, la verdad. Chicos, me gustaría disfrutar del jueguito por mi cuenta, entonces trato de lograrlo antes de que me spoileen. Vale, simplemente es eso. Vamos a lanzar esto aquí. Vale, matamos eso que es lo que me iba a dar la turra. Uf, hay un láser, pero yo creo que el láser igual podemos evitarlo. A ver ese ataque aéreo, esos misiles subterráneos si los podemos evitar. Va a ser complicado. Ahí está complicado, me mata esto y el láser ese, el láser ese me va a tocar la moral, ¿verdad? Se mueve, uno, dos, dime otro, vamos. Vale, 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 vale. Nos llevamos las tres estrellitas, espectacular. Vale, y vamos para allá, abrimos cofrecito y ya solo nos queda uno para el cambio de ciclo de cartas, así que perfecto. Vamos a lanzar dos ataques más, que es lo que nos va a hacer cambiar eso. Uy, qué complicado lo veo esto. Yo creo que voy a lanzar aquí directamente. Si pudiese darle... No, no puedo darle. Pero a las tres, a las tres tampoco. Vale, lo voy a lanzar ahí. Vamos a ir preparando las tropichuelas. Porque creo que es lo óptimo. Lanzarlo por ahí, creo que va a ser lo más adecuado para mí. Vale, vamos a lanzar dos y dos. Vamos a lanzar aquí. Y otro por aquí. Vale, voy a lanzar esto así. Para dañar también a... A si me gusta. Dañamos ahí también a los Kung Fus. Esos... Esas maravillosas tropitas que salen de la Plumber Van me han hecho una grandísima labor. Y enseguida se lo agradeceremos. Vale. No, tío. En serio ya muere. Contaba con tirar dos, ¿eh? No contaba con tirar muchas más. Lo reconozco. Vale. Uh, pues me voy a llevar dos y es... No, tres ya nada. Eso me lo mata. No, pues al final una, tío. Al final me llevo solo una. Qué rabia, chicos. La verdad. No os lo voy a engañar. Pues vamos a lanzar más ataquitos. Me va a costar mínimo un ataque más de lo que esperaba. El quitarme estas cartitas. El cambiar de ciclo. Pero bueno. A ver. Uh, uh, uh. Por arriba, por arriba, por arriba. Es que voy a atacar por arriba porque el láser me hace muchísimo, muchísimo daño. En este caso. Porque al final se me juntan mucho las tropas. Es inevitable. Y tampoco tengo mucha cosita. No, ¿por qué? ¿Por qué me hace NG's esto? Vale. Nos hemos quitado ahí esto. Vamos a quitar. A ver si podemos rápido esos plumber que caen. Voy a tirar esto así. Voy a quitarme eso rápido. Vamos a lanzar este. Vamos. Una. Es que al final no me he llevado ni una, eh. Una. Ya nos llevamos una. Vale. Ahí tenemos ya la siguiente. Y ya están. Tres perfectamente hechitas. Genial y maravilloso, chicos. Espectacular. Vale. Así me gusta. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale, chicos. Pues espero que al igual que me estéis dando apoyito con este juego. Espero que me ayudéis también con Pokémon Espada y Escudo. Espero que lo podáis disfrutar. Aquí lo tengo. He grabado ya tres o cuatro vídeos de Pokémon Espada y Escudo. Para poder también ayudarme a subir esto, este juego, básicamente. Pero bueno, sé que no es sencillo. Sé que muchos de vosotros os habéis incorporado a este canal gracias a este juego. Y nada, yo os lo agradezco en el alma. Pero espero que también me podáis apoyar con Pokémon Espada y Escudo. Espero que os pueda gustar a vosotros también, como me está gustando a mí. Y vale, eso bien. A ver ese cañoncito. Sí, yo creo que el cañoncito nos lo podemos cargar rápido. Ahí estamos. Vale. No me fastidies. Y iza por la tercera. No me fastidies. Y si se paga por la tercera. Es que no me lo puedo creer. Qué mala suerte, tío. Se centran en ese mierdas. Y si lo lanzo por aquí... ¿Se distraerá? Dime que no, tío. Dime que ese bazooka se porta. Pasa de largo. Pasa de largo. Y nos llevamos la tercera estrellita. Vale, un poquito rápido. Por favor, chico. Sí. Gracias. Gracias, bazooka. Sí. Ahora saldrá un box ninja y me fastidiará. Nah. Tres bazookazos. Y nos llevamos ahí... Esto. Cambiamos de ciclo. Ya me podía tocar una carta de las que me faltan. Mierda de tanques. Esto seguro. Dos tanques... Es que tampoco hago nada con dos tanques. Vamos a llevarnos esto así. No me gusta. Igual cambio... Es que los henchmen con que tengan daño en área ya no me sirven de nada. Por eso tampoco los voy a llevar. Vamos a llevar furia y curación. Por el que dirán. Por el que pasará. Vamos allá. Vamos, 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 vamos. Es una pena que Supercell no dé media vuelta con este juego, chicos. Sé que está un poco pasado de moda. Mira, es que me salen tropas ya nivel 16. Fijaros el nivel que ha agarrado esto de gente que no juega, que ya ni me equilibra con gente de mis niveles. Fijaros cómo es el tema. A ver, en este no me sirven de nada los henchmen. Lo podéis comprobar vosotros. Porque al final bazooka, láser o el mismo mortero me arruina con esto. Vamos a lanzar, yo que sé, una furia aquí. Vamos a lanzar este por aquí. No cuento con llevarme gran cosa, eh. A ver si por algún casual suena la flauta y puedo llevarme dos. Lo dudo bastante. Pero qué mierda de... Basura. Basura completamente. Nos llevamos una, por lo menos. Sé que podía haber hecho un split push. Pero bueno, tampoco me quiero aquí rayar mucho. Porque tampoco contaba con poder tirar la segunda. Aquí sí que puede ser factible tirar dos. Yo creo que sí. Yo creo que sí, que podemos... A ver, si me quitase rápido... A las pitcher estaría espectacular. A ver. A ver qué pasa aquí. Ahí le cae una granadita. Vale. Vamos a tirar aquí la curación así. No, eso nada. Vamos a tirar el henchmen. Pues, pues, no sé por qué. Y yo creo que la clave va a ser tirar la furia así. Y los henchmen... Vale, 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 vale. ¿Nos podemos llevar la segunda? ¿Nos podemos llevar la segunda? No. No nos vamos a llevar ni segunda, ni tercera, ni... Pau. Pensé que podía atacar al cañón. Pero no. Nos llevamos tan solo una, ¿eh? Un gran fiasco. Esto de aquí nos queda tan solo el osito. El birman. Así que nada. Lanzamos los tres ataques y dejamos el vídeo por aquí. Y nada. Al final, poquitas estrellas, la verdad, que nos llevamos. ¿Qué hay debajo de esto? Nada. Vale. Vamos a lanzar un tanque así. Otro así, rapidito. Esto así. Esto así. Y... Y no sé qué deciros, ¿eh? Me va a molestar bastante... Vamos a lanzar el... Este aquí. El... ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Qué mal por mi parte! Esa curación. Vamos a lanzar los handmen. Pues por... Si suena la flauta. Vale. Vale. Los handmen. ¿Tiras eso? Dime que tiras este. No lo tiran. No lo han tirado, tío. No lo han tirado. Qué rabia. Nos llevamos una. Es que qué mala suerte en este vídeo, tío. Qué fucking mala suerte. La verdad. Bueno, nos hemos llevado ahí un cofrecito. No... No me ha tocado nada. Una penita. Joder. Yo quiero los otros commander. Supercell. Amplíame ahí. Dame un poquito de ayuda, ¿no? Dame un poquito de ayuda, güey. Vamos a ver. Los tanques son para tanquear, ¿no? Pues que tanquen. Me cago en la mar. Vamos a lanzar el bitman por aquí. Igual un poco rápido lo he lanzado. Un poquito antes de tiempo. Vamos a quitarnos esto rapidito. A ver si se cura. Ahí a saco. Nada. Nada de nada. No, no sirve de nada. Nos vamos a llevar una. Si no se truncan las cosas. Así me gusta, ¿vale? Nada, eso... Nada, fatal. Fatal. Tío, es que... Me está dando todo daño en área. Contra quien enfrentarme. Y aún encima de tropas un poquito más altas, ¿eh? Y sí que con el bug del audio del Gamping ahí disparando... Vamos, vamos, vamos. Joder, macho. Pero este... ¿Esto qué es? Es que no tengo nada que hacer. Mortero. Kung Fus. Barzocas. Todo daño en áreas. Yo voy a lanzar... Es que me da igual, chicos. Es que me da igual. Es que sé que es absurdo este ataque. Lo sé. No, no lo niego. Es que no gano nada negándolo. Así que... Vamos a la muerte. Vamos a la muerte. Y listo. Nos llevamos... ¡Uh! Que el Birman fue directo a por... A por esto. El Birman... Para mí el mejor comandante que hemos obtenido en este juego es sin duda el Birman, ¿eh? Contentísimo con él, la verdad. Vale, acabamos... ¡Uf! Que nos podemos llevar todo. ¡Uy, uy, 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 uy! No me he fijado en las tropas del Kung Fu ni nada. Pero... Pero, 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 pero... Espectacular, ¿eh? Os lo prometo que no esperaba esto para nada. Ha sido mega guay. Pero mega guay para mí. Espectacular. Vamos allá. Y me queda otro ataquito. No tengo más ataques con los queridos comandantes. Así que, nada, chavales. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero que sigáis dándole el mismo cariño al resto de vídeos del canal. En este caso el Pokémon Espada y Escudo. Estaba pensando si traer también el Profesor Leighton que me lo he comprado. Ahí que enfoque. Bien, ¿vale? Pero bueno, sé que es de la 3DS. Solo que yo este videojuego en la 3DS no lo pude jugar. No lo jugué. No me lo compré. No surgió. Y es algo que me gusta. Pero bueno. No sé si a vosotros os gusta, si no. Pero bueno. Bueno, a veces llegados hasta este punto solo. Espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero verlos pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. Y dejadme un like. No me falléis.